Primer entrenamiento de Curro Torres al frente del primer equipo del Córdoba Club de Fútbol. El nuevo técnico ha dirigido su primera sesión este martes en la ciudad deportiva bajo una intensa lluvia... ...que ha sido protagonista durante toda la mañana. El entrenamiento comenzó con media hora de retraso, tras una charla que el nuevo entrenador cordobesista... ...ha impartido a los jugadores en el vestuario antes de llegar al Camino de Carbonell, como ha informado el club. Sin Marcos Lavín, Luis Muñoz, Blatituré, Jaime Romero y Sasa Jovanovic... ...el equipo ha realizado ejercicios de calentamiento donde se apreciaron risas y buen ambiente... ...entre los futbolistas pese a la institución de Sandoval y los malos resultados cosechados hasta el momento. Solo dos victorias en 14 partidos disputados. Los porteros, Carlos Abad, Alberto González y Llamas, se ejercitaron al margen del grupo con el preparador de porteros, Sebas Moyano. Esta tarde volverán a ejercitarse en la ciudad deportiva desde las cuatro y media. Tanto hoy como mañana ha planificado Curro Torres junto a su cuerpo técnico doble sesión de trabajo. El nuevo entrenador empieza con mano dura en su nuevo inicio en el banquillo... ...y ya será el jueves cuando se rebaje la intensidad en la única sesión a puerta cerrada en el Arcángel por la mañana. El viernes parte el equipo hacia Galicia, donde jugará el sábado a las seis de la tarde frente al Lugo. Un equipo que tampoco ha comenzado de forma brillante este inicio de liga.